muy buena gente hace un par de semanas me llegó un nuevo móvil para probar es este la blackberry k2 le una blackberry adaptada a los tiempos modernos con android pero manteniendo la esencia de blackberry con el teclado físico como siempre es mejor probarlo para contarlo y he estado durante una semana usando con mi tarjeta sim principal esta blackberry para contaros la experiencia de tener un móvil con teclado físico en 2019 empecemos repasando las características del móvil para ponernos en situación tiene una pantalla de 4,5 pulgadas con resolución de 1620 x 1080 píxeles que le da una densidad de 433 píxeles por pulgada el procesador es el snapdragon 636 acompañado por 4 gigas de memoria ram y 64 gigas de almacenamiento interno en la parte trasera tenemos una cámara de doble lente una de 13 megapíxeles y otra de 5 megapíxeles la cámara frontal tiene una cámara de 8 megapíxeles y una batería de 3000 media amperios y el sistema operativo como decíamos antes es android creo que desde que empecé a usar este móvil el primer iphone no he tocado un móvil con teclado físico y claro volver al pasado se hace muy difícil sobre todo no tenemos esa fluidez que teníamos antes cuando tocábamos cualquier móvil con teclado físico que empezamos vamos a darle para para las teclas y escribíamos súper rápido ahora es muy complicado y claro se te hace cuesta arriba un poco empezar con este formato que es bastante diferente el de pantalla táctil un poco más pequeña y el de teclado físico vamos a empezar a hablar por la primera configuración cómo fue esa primera configuración el tener android hace que la adaptación sea bastante sencilla pones tu cuenta de gmail descargas todas las aplicaciones que usan normalmente y empiezas a trabajar a partir de ahí la interfaz de usuario la verdad es que es que está muy bien integrada con el teclado físico si no hace falta el teclado ocupa toda la pantalla y si hace falta el teclado físico está ahí debajo y no te molesta la pantalla bien incluso es posible que te olvides de que el teclado físico está ahí cuando están navegando por twitter viendo vídeos de youtube no tanto pero sí con aplicaciones de redes sociales que están viendo post de manera continua te olvidas un poquito del teclado pero ojo ahí cuando nos viene el primer problema real es cuando recibimos un mensaje y tiramos a contestar dónde están los símbolos de exclamación dónde está la roba y sobre todo esa sensación de tocar las teclas aunque hacía mucho tiempo que no tocábamos las teclas que se hace bastante complicado al principio y escribes muy lento como haría prácticamente tu abuelo escribe súper lento pero poco a poco te vas adaptando un poquito más y vas escribiendo un poco más rápido pero muy diferente a lo que lo haces con una pantalla táctil que no llevas muchísimos años acostumbrado a escribir en una pantalla táctil y ahora no es lo mismo hacerlo en una pantalla física sí que verdad que está muy lograda esa interfaz y sobre todo el autocompletar cuando te te acostumbras un poco a que ojo que aparece en la parte superior de la pantalla las frases los puedes autocompletar puedes ir jugando con el teclado físico y la pantalla táctil poniendo palabras ahí parece que empiezas a adaptarte un poquito mejor a lo que es tener una blackberry hoy en día una manía que no he terminado de quitarme durante esta semana es cuando quiero volver atrás cuando quiero volver a la pantalla de inicio en vez de pulsar en la parte de baja de la pantalla mi inercia es irme a la barra espaciadora a pulsar desde ahí para irme al botón de inicio y no no funciona así esto es una sugerencia que os hago a los chicos de blackberry que en siguientes versiones de actualización de software de la posibilidad de volver atrás o al botón de inicio pulsando en la barra espaciadora una barra espaciadora que por cierto sirve de lector de huellas dactilares y funciona realmente bien hablemos ahora un poco más del software en profundidad y es que el resto del software está bastante bien adaptado y tiene aquí si el plus que da blackberry sobre todo con la seguridad y con la productividad tiene una aplicación que está constantemente analizando tu móvil para ver si es seguro esto es algo muy importante sobre todo lo que buscan los usuarios clásicos de blackberry y toda la parte de productividad con un montón de aplicaciones un hub dedicado a calendario actividades a un montón de cosas de agenda todo lo clásico de blackberry que lo tienes ahí enseguida disponible para verlo de un vistazo todo un software que está muy adaptado como decíamos antes a esa dualidad de pantalla táctil y teclado físico ahora un poco de resumen de la experiencia durante todo este mes hablemos del móvil en sí del hardware y del rendimiento que me ha dado durante esta semana como veis características que las decíamos antes es un gama media pero en precio está un pelín por encima para mí un poco más de 400 euros lo podemos encontrar ahora y hay móviles con estas características incluso mejores con pantalla táctil completa que funcionan y rinden mucho mejor sobre todo en las cámaras las cámaras pincha un poquito pero claro esto es otro concepto no tiene nada que ver es una experiencia de blackberry llevada al día a día para adaptarnos a los que les gusta el teclado físico la productividad y la seguridad de blackberry en una formato un formato completamente diferente con pantalla táctil con android que te puedes descargar todas las aplicaciones que tienes gmail y puedes hacer un día a día completamente diferente a lo que teníamos antes es una buena evolución para sobre todo para los amantes de blackberry pero para los la gente que ya hemos tocado modelos con pantalla táctil no tiene nada que ver es este móvil no es para ti sí que es para ti si te gusta como decíamos el ecosistema blackberry estás te encuentras a gusto con el teclado táctil esta ha sido mi experiencia durante una semana con un móvil con pantalla y con teclado físico en 2019 que te lo recomiendo como decíamos antes si eres sobre todo un amante de blackberry y te llevar bien con el teclado físico como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego